Bueno, estamos de regreso a nuestro espacio relacionado con el tema de la educación. Está con nosotros el ingeniero Luis Rafael Sánchez, Director General de Atención Educativa de la SEC. ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Qué gusto estar contigo. Gracias. Gracias por venir a compartir información de lo que está pasando en el ámbito educativo y, en este caso, infraestructura. Infraestructura, sí. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias. Como siempre, un saludo también a todos nuestros amigos del auditorio que nos ven y siguen aquí a través de Zona Franca y comentarles el proyecto que se tiene para este año en infraestructura educativa. El día de ayer, el gobernador Miguel Márquez Márquez anunció formalmente y en un evento cómo está programada la infraestructura física para el estado de Guanajuato en las escuelas. Sin precedentes, se tiene una inversión de cerca de 2.600 millones de pesos para educación básica y media superior. 1.600 millones. 2.600. 2.600 millones a través de diferentes programas federales, estatales y también, en algunos casos, con apoyo municipal. ¿Construcción de nuevas escuelas o remodelación? ¿O hay de todo? Hay de todo. Hay construcción de nuevas escuelas, remodelación de algunas de ellas, ampliación de otras y la continuidad también de algunos proyectos de segundas o terceras etapas. ¿Esto fue la inauguración del Sávez? ¿Aquí en León? ¿Fue donde lo anunció? No, fue más bien en la primera piedra del CETAC, del Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales. Este es un plantel que, de hecho, de manera histórica, es la primera vez que está en Guanajuato en este sexenio. Empezó en Irapuato con un plantel y al día de hoy tenemos cuatro en operación. Está Irapuato, está León, está Celaya, está Mineral de Pozos. El único que tiene plantel al día de hoy físico es Irapuato, pero en los otros municipios se van a construir también estos planteles. ¿Es para estudiar un...? El nivel bachillerato. Pero técnico. Técnico, son bachilleratos técnicos. Y adicional a ello, estuvo presente el director general de Ciencia y Tecnología del Mar a cargo de estos CETACs, que es el ingeniero Ramón Zamanillo Pérez por parte de la Federación. Él anunció también que en conjunto con la parte federal y estatal se estarán creando nuevos CETACs. Vendrá un CETAC 2 para Celaya, un CETAC 2 para Irapuato, un nuevo CETAC en Salamanca, otro nuevo CETAC... ¿Por qué esta modalidad de aguas continentales? De aguas continentales. Fíjate que hay varias instituciones de media superior, tanto federales como estatales, y en estos últimos años la que ha crecido más y tiene flexibilidad en sus programas de estudio es el CETAC. Entonces, no nada más son las aguas continentales, no nada más es el tema de acuacultura en aguas continentales, que es la crianza de los peces para ornato, para consumo humano, sino también tienen carreras técnicas, como el caso de Mecatrónica, tienen algunas otras carreras que son ad hoc a lo que estamos viendo en el estado de Guanajuato y tienen la flexibilidad de manejar diversos programas. Tienen una bebida saludable, tienen de gastronomía, tienen de producción de alimentos. Entonces, con ello se busca fortalecer la formación del joven. Es una especie de franquicia federal. Exactamente. Es un subsistema federal, como tú bien lo comentas, una especie de franquicia que te permite manejar varios programas. ¿Por qué apostarle a esto? ¿Se están dejando de lado algunos otros? ¿Cesites o...? No, fíjate que los Cesites siguen adelante. ¿Sabes o...? Sí, siguen adelante. De hecho, hay inversión para los Cesites, inversión para los Aves. Sin embargo, el Cesites maneja un bachillerato que es propedéutico y en este caso la parte técnica la estamos llevando a cabo también a través de los Cesites o de los famosos Degeti o Cebetis o Cebetas. Y en este caso con el CETAC también abarcamos la parte técnica de los jóvenes. ¿El hecho de que tenga que ver con Cultura del Agua implica que tenga instalaciones especiales, algún tipo de laboratorios, esto...? Sí, fíjate que los planteles están creados, algunos de ellos con laboratorios específicos para el tema de acuacultura, donde los jóvenes pueden hacer prácticas para la cría de los peces y como te decía puede ser para el ornato o para la venta, para pequeños acuarios y para el consumo humano. Pero adicional a ello tienen otro tipo de talleres, tienen talleres de producción de alimentos, tienen... No se limitan pues a esto. No se limitan en ello. O sea, hay varias opciones. ¿Temas de contaminación del agua, por ejemplo, tan útiles en estos días? Sí, tienen también ellos una carrera técnica que maneja el tema hidrológico. Y van enfocados a esos temas también. Se pretende atender cerca de 19 mil jóvenes en los siguientes años con esta inversión que se acaba de anunciar. En bachillerato. En bachillerato. ¿El tema del rezago en bachillerato cómo va? Vamos avanzando en ese tema. Recordarás que hace unos años estábamos en el 2012 con el 54% de cobertura. Actualmente el dato estimado es superior al 68% de cobertura. Es decir, hemos crecido más de 14% en la cobertura. Y esto nos permitirá acercarnos y estar ya sobre el 80% de cobertura con esta inversión y con esta creación de estos planteles del CETAC. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otras novedades en el tema educativo, Luis Rafael? Pues mira, principalmente en los siguientes meses estaremos haciendo la difusión de la oferta educativa del CETAC, que es muy importante, sobre todo estos planteles que comentábamos hace algunos momentos. Va a haber otro plantel también en Purísima para poder atender la cobertura en varios municipios. Y también se consolida un plantel aquí en León del CETAC, León 3. Este ya está operando actualmente. Nos faltaba un espacio físico para poderlo construir, un espacio, un terreno. Y también ya se va a construir el plantel de León 3 para poderlo tener en operación ya en este año y que los jóvenes puedan ya transitar a sus instalaciones propias. Eso, pues sin duda alguna, es muy buena noticia para los padres de familia y para los jóvenes. Muy bien. Muy bien. Entonces iniciaremos el ciclo escolar 2017 en junio 2017-2018 con muchas escuelas nuevas. Vienen bastantes escuelas nuevas, sobre todo del CETAC. Y en cada uno de los municipios... Pero hay necesidad de seguir construyendo primarias de educación básica. La curva demográfica no te apunta más a fortalecer el tema bachillerato, secundarias. Sí. Bueno, para eso también estamos haciendo estudios en la Secretaría y en conjunto con los municipios y las delegaciones revisamos en qué lugares todavía viene una demanda poblacional. Sabemos, por ejemplo, casos como León, Celaya, Salamanca, el corredor industrial. Son ciudades que están teniendo un dinamismo, que están llegando personas de otros lugares. Por migración, ¿verdad? Por migración. Y están demandando y creciendo las colonias, demandando nuevos servicios. Entonces, eso nos obliga también a crecer en ciertos lugares todavía la atención educativa por la demanda que se tiene. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algo que agregar? Bueno, pues estaremos aquí pendientes con el gusto de compartir con el teleauditorio, pues, estas noticias que son muy buenas para el estado de Guanajuato. O sea, la novedad hoy es el CETAC en Guanajuato. El CETAC en Guanajuato, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Centro de Estudios? Tecnológicos en Aguas Continentales. En Aguas Continentales. Sí llama la atención esto. Sí, sí, sí. Bueno, y además tenemos cuerpos de agua en Guanajuato importantes. Ojalá esto también funcione para preservarlos y para aprovecharlos más. Bueno, un gusto recibir aquí a Rafael Sánchez, quien es director de Atención Educativa. ¿Director? ¿Eres, perdón? Sí, director. Digo, sí, subsecretario. No, no. Director. Ya te ando ascendiendo en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Vamos a enlazarnos de nuevo con Alejandro Sandoval. Ya tiene más datos de lo que pasó en San Francisco del Rincón.